Yo Tengo Calderón Dos manos Dos bandoleros Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes todos me lo han dado Oye A mi me importa poco lo que se diga del linda Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada Y fuera que el diodo coma Nos daban conspiración la llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto a los tempos Un hijo de listo fue tener talento Que tu quieres que yo escriba Aguasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo soy claro, claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda A mi tienda le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco Tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atimao Ustedes conmelo han dao Era Ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran Presos dos dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgándose Les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atimao O te recomiendo andao Oye A la gente le encanta sacar pellejo No por profesión Otro polvo chinchero Dale a latín hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy enclavo Estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Trataste Te superaste Pero te olvidaste Que el papaupa Están mirándonos de arriba El único que juzga El dicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani Ni bandas Calle, callejón El bandido calderón Si se lo juzgando Se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atribao Ustedes conmelo han dao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atribao Ustedes conmelo han dao Echo The Lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo Echo Chau 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 Gracias.